La radiografía de con el Dr. Manuel Lavariega. Vamos a hacer una radiografía de la salud y las enfermedades. El Dr. Lavariega y sus invitados serán los encargados de explicarnos todo lo relacionado con el mundo de la medicina. 5 de la tarde con 8 minutos. Es un gusto para mí saludarlos a todos ustedes. Soy el Dr. Manuel Lavariega Zarachaga y hoy vamos a platicar de alimentación complementaria. En este es su programa La Radiografía. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde los estudios de Caldero Radio y también nos pueden seguir por la página de YouTube, la página de Facebook y también en la página web de Caldero Radio, además de mis redes sociales. Estamos también haciendo una transmisión en vivo por mi canal de Instagram en donde los invitamos a que dejen todas sus dudas, todos sus comentarios y por supuesto que tengan esta interacción que regularmente hacemos con nuestros invitados. Hoy estamos de honor, como todos los miércoles, tenemos aquí a una invitada súper, súper famosa y súper, súper también espectacular en cuestión de nutrición. Ahorita vamos a platicar un poquito de ella. Y bueno, los invito también a que me sigan en mis redes sociales. Soy el Dr. Manuel Lavariega Zarachaga. Así me pueden encontrar en prácticamente todas las plataformas electrónicas, todas las redes sociales o simplemente pongan mi nombre en su buscador favorito y ahí nos van a encontrar. Así que, sin más preámbulo, le voy a pedir a Cha y a Jazz que están en la producción, a quien también agradezco todo su trabajo. Mi querido Cha, por favor, si me pasas la capsulita para empezar y dar la introducción a nuestra gran invitada. ¿Cuándo hay que iniciar la alimentación complementaria? Desde el nacimiento hasta los seis meses de vida, los bebés solo precisan alimentación con lactancia materna o en algunos casos con fórmulas artificiales. A partir de los seis meses se inicia una etapa en la que se requieren otros aportes que se irán introduciendo de forma paulatina en el resto de los alimentos, manteniendo la lactancia a demanda todo el tiempo que madre e hijo deseen. Los niños deben cumplir los siguientes requisitos para introducir la alimentación complementaria. Presentar un interés activo por la comida. Ser capaz de coger la comida con la mano y llevarla a la boca. Mantenerse sentado con apoyo. Quédate con nosotros para escuchar los consejos de los expertos. El doctor Manuel Lavariega y su invitada, la nutrióloga pediátrica, Vanessa Hernández, nos darán la radiografía de la alimentación complementaria. Perfecto, pues cuando son las cinco de la tarde con diez minutos en la Ciudad de México, estamos transmitiendo completamente en vivo. Y bueno, pues quiero darle la bienvenida a Vanessa Hernández Rosiles. A ver, ¿ahí me escuchan? Sí, creo que sí. Hubo un pequeño ahí traslape del audio. Pero quiero darle la bienvenida a Vanessa Hernández Rosiles, quien es licenciada en nutrición y ciencias de los alimentos por la Universidad Iberoamericana de México. Es maestra en ciencias de la salud en área de epidemiología clínica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es además especialista en nutrición clínica pediátrica por el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Tiene un diplomado en nutrición pediátrica en el Boston University School of Medicine. Además, tiene un diplomado en el International Programme on Preterm Nutrition en la Universidad de Western Australia. Además, ha realizado rotaciones en la Unidad de Trastornos de Conducta Alimentaria del Hospital General Universitario de Ciudad Real España. También pertenece al programa SOS Approach to Feeding de Estados Unidos. Es nutrióloga adscrita al Departamento de Gastroenterología y Nutrición del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Consultora privada, conferencista nacional en diversos temas de nutrición pediátrica. Es co-coordinadora del Working Group de Nutrición de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. Y además, lo mencionamos hace un momento, pero vale la pena repetirlo, es nutrióloga adscrita al Departamento de Gastroenterología y Nutrición del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Así que, pues como ustedes pueden ver, tenemos a una expertaza en el tema, una gran profesional de la salud, una colega que realmente hace la diferencia en la nutrición de nuestros niños y sobre todo de niños que tienen condiciones muy, muy específicas. Así que mi querida Vanessa Hernández Rosiles Vane, gracias por estar aquí. Adelante, platícanos un poquito de todo lo que haces. Al contrario, un placer para mí de verdad estar aquí con toda tu gente, con tu comunidad y tu público, platicando de un tema, Manuel, tan importante como lo es la alimentación complementaria. Que sabes que de unos años hacia acá ha tomado un gran interés y toda la parte médica y pediátrica, pues profesionales de la salud, hemos dado un giro y volteado a ver toda la parte de aspectos complementarios, que de repente pensábamos que era nada más darle alimentos sólidos al bebé. Pero hoy sabemos que es mucho más allá que dar una lista con cantidades, con alimentos, todo este proceso va mucho más allá que solo eso. Sin duda Vane, y justo para darle un poquito más como este tema introductorio a todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando, que por cierto ya estoy aquí revisando, ya están empezando a dejar sus comentarios, ahorita los vamos a hacer saber a todos ustedes y a cada uno, pues los vamos a mencionar respecto a los comentarios que están haciendo. Cuéntanos un poquito de este tema de la alimentación complementaria. ¿Por qué ha tomado esta moda? ¿Por qué ha tomado esta condición, vamos a decirlo, de innovación en la población y en los pacientes y en los médicos y en los profesionales de la salud y en las mamás que cada vez están más metidas en este tema de alimentación de los niños? Antes de darte la palabra para que nos platiques un poco, sí quiero decirles, o sea, antes los niños comían lo que fuera, como fuera, a la edad que fuera y en el momento que fuera. Y a partir de ello empezamos a encontrar algunas alteraciones y condiciones. Ustedes han escuchado la intolerancia a la lactosa, la intolerancia al gluten, han escuchado miles de términos. Y justo eso es la importancia de saber iniciar un alimento específicamente en un momento, pero sobre todo un plan de alimentación hecho a la medida del paciente pediátrico. Cuéntanos un poquito de eso, Vane. Como tú bien dices, ha tomado mucha fuerza en años recientes y sobre todo porque hoy tenemos información diferente. La evidencia nos arroja información muy importante, como esto de los primeros mil días de vida. Sabemos que durante estos primeros mil días que abarca, desde que la mujer está embarazada y los primeros dos años del bebé, que ahora tal parece que lo tenemos que llevar a los mil quinientos días, es una etapa de programación de los bebés. Entonces, si hay por aquí mamás que nos escuchan y profesionales de la salud también, sabemos que es una ventana de oportunidad muy valiosa para prevención de enfermedades y por otro lado es que si no lo hacemos de forma correcta, pues también generamos un riesgo de enfermedades como que puede ser como sobrepeso, obesidad, diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares. Y entonces, bueno, todo esto pues nos ha ayudado a voltear hacia la parte de alimentación complementaria y decir cómo podemos mejorar. Ya sabemos que los primeros seis meses de vida y ahora con este tema de la semana de la lactancia materna, pues es el alimento ideal para los bebés y que después de aquí, de esta alimentación o de esta leche humana exclusiva de los cero a los seis meses, viene esta etapa maravillosa de alimentación complementaria. Que aquí quiero hacer una pausa porque vamos a tener bebés que van a estar alimentados, como ya lo dije, con leche humana de forma exclusiva, van a estar también presentes aquellos bebés que únicamente están alimentados con un sucedáneo de la leche humana o bien que pueden estar alimentados de forma mixta. Y entonces aquí es importante diferenciar que tenemos un periodo de ventana entre los cuatro y los seis meses para este inicio de alimentación complementaria. Y que si tú te acuerdas, seguramente hace un par de años todavía se decía, pues tienes que iniciar con una verdura y quedarte con esta verdura 10 días, 15 días y después dar frutas y bueno, y qué pensar de estos alimentos que lo pongo entrecomillado, potencialmente alergénicos como huevo, pescado, esos no se ofrecían hasta después del año de edad y que hoy sabemos que tenemos una información completamente diferente que los niños en un tiempo corto, 12, 15 días, tienen que haber probado un alimento de un grupo diferente. Es decir, tienen que tener una proteína animal, una proteína también vegetal, una fruta, una verdura, una grasa. Y entonces la alimentación variada y lo enriquecedora de esta es que tiene que ser justo esto, muy variada. ¿A qué te refieres cuando hablas de sucedáneos de la leche? A estas fórmulas que conocemos como de forma comercial, como etapa 1. Para que a todo el mundo le quede perfectamente bien claro que es un sucedáneo. Muchas veces usamos algunos términos que, vamos a decirlo, son comunes tal vez para nosotros como profesionales de la salud, pero tengan en cuenta esto, los sucedáneos de la leche son estas fórmulas, las etapa 1 de todas estas marcas que ustedes conocen, así que ténganlo en cuenta para que les quede perfectamente bien claro. Y cuando hablamos de una proteína animal, ¿a qué te refieres? Cuando hablamos de proteína animal, hablamos y nos tenemos que situar, por ejemplo, en carne de res, en pollo, en pescado, en huevo, en cerdo también, por poner algún ejemplo. Y que hoy día, si tú estás por iniciar esta parte de introducción de sólidos, tú puedes iniciar perfectamente con huevo, con res, o con pollo, o con pescado. Y aquí lo más valioso y lo más importante es que vayamos introduciendo alimentos diferentes en periodos cortos de tiempo, que eso es muy, muy, muy importante. ¿Cómo se hace esta introducción? Mira, por ejemplo, tal vez hoy yo voy a iniciar, mañana, mañana alimentación complementaria con mi bebé. Aquí, ojo, ustedes pueden iniciar con cualquier grupo de alimento, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Otra vez, lo más importante es que en un periodo corto el bebé tenga una variedad y grupos diferentes. A lo mejor yo inicio mañana y decidí iniciar con carne de res. Y entonces yo tengo que ofrecer, puedo hacerlo desde el inicio, desayuno, comida y cena. No nada más es una probadita y vamos a ver qué pasa. Aquí sí ya instauramos un poquito más como una rutina. Entonces yo puedo quedarme, a lo mejor con res, de uno a tres días. Y después de este tiempo puedo introducir tal vez una fruta. ¿Cuál fruta? La que tengas en casa. Y después de este tiempo una verdura, después un cereal, después una grasa. Más o menos para que en promedio, como les decía en un inicio, el bebé entre 12-15 días tenga un plato completo con todos los grupos de alimentos. Y cuando hablamos de cereales, por supuesto, no pensemos en lo absoluto en estos cereales comerciales de caja. No, no, no. Son cereales, sí, por supuesto, comerciales, pero son infantiles. Tienen que estar fortificados. Y un punto muy importante es que no tienen que tener, por favor, azúcares añadidos. Que prácticamente son todos los cereales que encontramos en el súper, ¿no? Todos estos cereales, en su mayoría, todos estos cereales de hojuelas de maíz azucaradas, estos cerealitos de colores. Estos cerealitos de chocolate, estos cerealitos que traen las cajitas, los personajes favoritos. Esos no podemos, no debemos e idealmente no deberían de tenerlos nuestros niños, ¿no? Totalmente. Exceso de azúcares, grasas saturadas. En realidad son productos más comerciales, no los podemos llamar siquiera alimentos. Son productos comerciales, industrializados. Que a partir de ahí, fíjate el papel tan importante que tienes tú, Bane, en este tema de la introducción de alimentos a los bebés. Fíjate este papel que tú juegas. Un niño, tenemos ese mito de un niño cachetoncito, un niño gordito es un niño sanito, ¿no? Cuéntanos un poquito de esto, Bane. Desmitifica este tema porque vemos un niño gordito, chapeado, cachetón, está sano. Un niño flaquito, pálido y menudito así, chiquito, decimos está enfermo. Le hacen falta vitaminas. Cuéntanos eso, Bane, por favor, quita todos esos mitos que tenemos alrededor. Alrededor de la alimentación complementaria, como tú bien lo dices, está llena de mitos. Llena de mitos, ¿por qué? Porque cuando yo les digo, cuando hay un bebé en casa, de repente todo mundo se vuelve experto. Y entonces cada quien platica de acuerdo a su experiencia. Uy, yo le di tal cosa y ahora sabemos con esta información nueva pues que no fue lo mejor. Entonces hoy sabemos que este niño a lo mejor que tiene una cantidad importante de proteína animal durante estos dos primeros años, ya lo estamos programando metabólicamente para que tenga mayor riesgo de sobrepeso y obesidad. Entonces es por eso que tenemos que comparar con tablas en las cuales nos van indicando muy bien qué peso tiene que ganar, qué estatura, la circunferencia cefálica o de la cabeza. Pero sí quitarnos como esta idea de es que tiene que estar regordete, cachetón, porque no necesariamente es así. Y que ahora justo por eso la alimentación complementaria pues ha tomado un papel importante porque como te decía, de repente se puso de moda y sobre todo, saben, en la parte de los enfoques. Porque entonces si le das con cuchara, que vamos a hablar de eso más adelante, que si entonces le doy en trozo, que si hay un enfoque mejor, ¿no? Y esto se puso como muy de moda en años recientes. ¿Y cuándo empezar con esto? ¿Cuándo empezar a que el bebé tenga su plato? ¿Cuándo empezar a que el bebé tenga su cuchara, su tenedor, su vaso? Porque muchas veces queremos que nuestro bebé tenga esa experiencia de su primer alimento, pero que coma sin ensuciarse. Ay, no. Sí, sí, sí. Sí. A ver, aquí lo más importante es, tú puedes iniciar con un método tradicional, ofrecer cuchara, tú puedes iniciar, por ejemplo, con trozo, que aquí tiene que ser un trozo siempre con características correctas y por eso es que tenemos que acudir con profesionales y expertos en esta parte de alimentación complementaria. Tú puedes iniciar con cuchara, con trozo. Sí, aquí lo más importante, ojo, es realizar una alimentación perceptiva. ¿Qué significa esto? Que yo como mamá, como papá, como cuidador, deje explorar a mi bebé. Es decir, yo le ponga, si le voy a decidir dar papilla con cuchara, entonces en la charola de su silla yo ponga también ese alimento. Si le quiero poner un trozo, está maravilloso. Entonces, aquí algo que me interesa mucho y súper importante es que tú como cuidador, mamá, papá, nanas, abuelas, las personas adultas que participen en la alimentación del bebé se sientan seguras. ¿Por qué? Porque de repente hay mamás que me dicen, yo quiero dar un trozo, damos las características correctas del trozo que tiene que tener cierto tamaño y cierta textura y tal vez de repente el bebé te hace una arcada y piensas que se está tragantando. Entonces, te asustaste y lo único que hacemos es transmitir inseguridad al bebé y decirle, alto, esta comida, ¿sí?, causa inseguridad a mamá. Entonces, ahí el bebé, ¿saben?, se nos pone como muy alerta y rechaza. Entonces, quitarnos esta parte de que se va a ensuciar o estarlo limpiando, tenemos que respetar porque todo este proceso es exploración sensorial. Y recordemos que el bebé necesita estímulos de los alimentos y conocerlo con todos los sentidos. Necesita tocarlo, probarlo, olerlo, comerlo, embarrárselo. Entonces, si mi bebé está embarrado de aguacate en el cabello y mi bebé no está incómodo, yo tampoco. Está disfrutando y si tiene muy buen ritmo de alimentación, pues entonces yo continúo con este ritmo de alimentación. Ana, y justamente yo creo que aquí vale la pena que platiquemos un poco justo de este tema en donde los bebés tienen predilección por ciertos alimentos. Y entonces la mamá, el papá y la familia es, ¿le gusta la manzana? Sí. Y como no le gusta la calabaza o le hace carita la calabaza o como no le gusta el chayote, manzana todo el tiempo. Esto que comentas es muy importante porque recordemos que realmente los bebés se enfrentan a los alimentos de forma directa justo en este proceso de alimentación complementaria. Entonces, los bebés tenemos que estar en el entendido de que tienen derecho a hacer gesticulaciones completamente diferentes, ¿sí? Y que nosotros como adultos le damos la interpretación. Entonces, puede de repente escupir, hacer una arcada como si se fuera a vomitar, pero en realidad es porque sienten una textura diferente. Si es que yo doy una papilla de manzana, no es lo mismo que dar una papilla o un alimento muy suave como aguacate, por ejemplo, ¿sí? Que sea muy maduro. Entonces, los bebés pueden escupir, pueden lo que yo les decía ser estarcada y entonces no lo tenemos que interpretar como que no le gusta, ¿sí? Los bebés necesitan exposiciones repetidas para aprender a conocer, reconocer y tomar gusto al alimento. Obviamente, sí van desarrollando sus preferencias, pero yo no me tengo que quedar con el mensaje de no, creo que se emociona mucho con el mango y veo que con la calabaza no tanto. No, al contrario, como justo está en este proceso de exploración y de conocer, mi tarea como cuidador siempre es ofrecerlo de forma repetida. Y eso es súper importante. La repetición en los niños les genera un hábito, les genera una adaptación y les genera una tolerancia a los alimentos. Así que, como bien dice Vane, tenemos que estar ahí, pues, atrás de los chiquitos para poder favorecer a que tengan, pues, esta aceptación a los alimentos. Vane, ayúdanos, aprovechando que estamos ya prácticamente llegando a los 30 minutos del programa para compartirnos tus redes sociales, dónde te encuentra la gente. Ya me están escribiendo por aquí, mira, tenemos prácticamente 60 personas conectadas en Instagram que se han estado, pues, conectando de diferentes formas. En el chat también de YouTube también ya hay comentarios, te mandan saludos. Hugo, Hugo dice gran tema, saludos. Y también en la transmisión de Facebook tenemos a muchas personas conectadas. Así que aprovechemos este momento, Vane, para que nos compartas, por favor, en dónde te encuentran, cuáles son tus redes sociales, en qué teléfono te pueden escribir. Me pueden encontrar y escribir a mi Instagram. Me van a encontrar como arroba nutripedia by Vane. Entonces, yo siempre contesto todos los mensajes, las inquietudes que tienen. Entonces, por ahí me encuentran y todo lo que hago respecto a la parte de asesorías de alimentación complementaria. Y es nutripedia, así como nutrición, pero solo la primera parte de la palabra. Nutripedia de pediatría. By es B grande Y. Y Vane, como Vanessa, pero la primera parte de la palabra. Vane. Nutripedia by Vane. Ahí la pueden encontrar. Y tiene un montón de seguidores, dicho sea de paso. Ahí me encuentran, pues, gracias a todas las personas que alimentan mi comunidad. Perfecto. Vane, y en este tema de las cantidades, ¿cómo saber cuánto le tengo que dar a mi bebé? ¿Cómo puedo saber si lo que le estoy dando de alimentación es suficiente? ¿Cómo puedo saber si lo estoy llenando muchísimo de alimento y el bebé después empieza con hipo, vomita? ¿Cómo saber qué porción le tengo que dar de alimentos a mi bebé? ¿Sabes que esta es una pregunta que es muy, muy frecuente en las mamás y que les causa de repente como angustia, ¿no? Pero es que dime cuánto le tengo que ofrecer. Pero de cereal, cuánto de proteína, cuánto de verdura, cuánto. Y si entonces no come eso. Aquí, ¿qué les voy a decir? Lo más importante, como yo les comentaba, es hacer una alimentación perceptiva, que es una alimentación respetuosa. Entonces, lo que tenemos que hacer es enseñar a identificar las señales de hambre y de saciedad de mi bebé. ¿Para qué? Para no sobrealimentar o subalimentar. Por ejemplo, les comparto, entre 6 y 8 meses, cuando un bebé tiene apetito, ¿qué es lo que van a ver? Y las mamás, cuando las mamás me dicen, ¿pero cómo voy a interpretar eso, Vanessa? Es que ya te lo sabes, ya te lo sabes. Si tú a tu bebé le das leche humana, tú lo ves que empieza un poco a llorar, a ponerse irritable, inquieto. Igual, si utilizas alguna tetina artificial. Entonces, de la misma manera. Por ejemplo, ve la comida y lanza el cuerpo hacia adelante. Intenta tomar la comida con las manos. Se emociona. Abre la boca. Empieza a hacer algún sonido. No la pierde de vista. Esto es como, hey, estoy muy contento. Quiero que me sigas alimentando. Y cuando es, ya no quiero, las señales ya de saciedad es, el ritmo de alimentación comienza a bajar. Que te empiezas a dar cuenta que ya no muestra como tanto interés por la comida. Cierra los labios. Pone la mano. Sí, te empuja. Lleva el cuerpo hacia atrás. Esto es como, hey, me estoy llenando. Entonces, tienes que empezar a parar. Y estas señales son muy importantes. Claro, sí hay recomendaciones de cantidad. Pero yo les diría, esto es lo más valioso. Porque entonces, imagínense que yo les dijera ahorita, le tienes que dar dos cucharadas de verdura, dos de fruta, dos. Y entonces, ¿la mamá qué hace? No, es que solo se comió una y a mí me dijeron que dos. Y el bebé, a lo mejor, ya nos está mandando señales francas de saciedad. Y entonces, la mamá insiste. Insiste. Y entonces, cuando yo le digo, imagínate que yo te dijera, le tienes que dar cinco minutos con 35 segundos del seno izquierdo. Y cuatro minutos, 10 segundos del seno derecho. Y si te despega antes o quiere más, ¿qué haces? No, pues lo dejo. Igualito. Es muy intuitivo, ¿sabes? Sí hay recomendaciones. Por ejemplo, en promedio, a ver, ya como ocho, nueve meses, un bebé es capaz de comer por tiempo de comida, pensando en que tiene desayuno, comida y cena. Más o menos como 120 mililitros con todos los grupos de alimentos. Aquí, ojo, en lo que tenemos que poner especial atención y énfasis es en la cantidad de proteína animal. Aquí, ¿de qué depende? Del peso de tu bebé, obviamente, y del tipo de leche que tengas. Si tiene leche humana, es diferente a tener algún tipo de fórmula. Y justamente, Vane, lo comentabas hace un momento, pero ¿cuál es tu sugerencia para iniciar esta etapa en los niños? Que es una etapa hermosa, porque los chiquitos empiezan con sus primeros alimentos, hacer sus caritas. Ya nos platicabas de estos días iniciales con ciertas pautas, pero ¿tú qué le recomiendas a las mamás? ¿Cómo inicien? ¿Con qué alimentos? Porque hay mamás que le quieren poner a sus bebés como alimento inicial un filete, ¿no? O un jugo de carne o el típico caldito de frijoles, ¿no? Que la abuelita les dice. Entonces, ¿qué hay acerca de estos mitos de esta alimentación? Mira, caldos solos, no, porque en realidad es un nulo aporte nutricional. No me va a aportar nada. Si tú vas a hacer frijoles, lo que necesitamos es que el bebé coma los frijoles como tal. Alrededor de los frijoles hay muchos mitos, que si le quitas la cáscara, que no porque se te pegan. El intestino no es selectivo y no dice, esta es cáscara, se me pega, el resto no es cáscara, vamos, que siga su andar. No, no, no. Caldos solos, ¿no? Sí, por lo que les digo, bajo valor nutrimental. Entonces, tú puedes iniciar con cualquier tipo de alimento. Puedes iniciar con carne de res perfectamente en una textura que sea la correcta para el bebé, ¿sí? Pero aquí, ojo, importante. Todas las proteínas animales tienen que estar bien cocidas. A veces el papá me dice, ay, pero me encanta mi filete término medio. No, 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 el bebé no va a comer papilla término medio, ni tres cuartos, ni el bebé va a comer una papilla de carnes y decides iniciar con res bien cocida. Puedes iniciar con huevo, puedes iniciar con una fruta que tengas en casa, puedes iniciar con una verdura. Recuerden, lo más importante es que en periodos cortos de tiempo, uno a tres días, yo vaya cambiando el grupo de alimento. Eso es lo más valioso. Y fíjate que nos comentan aquí en redes sociales, bueno, tiene puras letras, BRDMG6, y nos habla justamente de las repercusiones. Dice aquí, y esto es como más bien un caso, dice que tiene un niño de cuatro años y que el pediatra ya lo puso a dieta, lo mandó con la nutrióloga, porque tiene obesidad tipo 1, el niño. Tiene acantosis nigricans, que son estas manchas negras en el cuello, como la mugre que muchas abuelitas dicen, pero que no es mugre, es un signo clínico de resistencia a la insulina. Y dice, y ya le están dando metformina al chiquito de cuatro años. Entonces, pues bueno, a ver, platícanos de eso, Bane, en tu experiencia en el hospital, ¿cómo lo ves? Un punto muy triste es que nuestros números de sobrepeso y obesidad infantil son muy altos. Y que otra vez, por eso, súper importante que desde el inicio lo hagamos bien. Y antes de entrar a esto, quisiera ser puntual en un comentario. ¿Azúcares añadidos? No, no, no. En los primeros, por lo menos dos años de vida. ¿Qué son azúcares añadidos? Estas galletas, como este pan dulce, estos jugos, estas gelatinas, natillas, etcétera. No, porque no lo necesita. No hay una respuesta, vamos, más científica y las repercusiones, vamos, son graves. Entonces, aquí si ya tenemos un chiquito de cuatro años, a ver, el término poner a dieta es un término erróneo, ¿sí? No es el correcto. Aquí, ¿qué es lo que se hace con estos chiquitos? No se restringe la alimentación porque recordemos que están en una etapa de crecimiento, ¿sí? Y aquí, si yo restrinjo, ¿qué pasa? Entonces, ese pequeñito se me va quedando chiquito, chaparrito. Entonces, aquí es dar una organización a la alimentación. Claro, si yo ya tengo, a ver, esta parte de laboratorios, este signo claro de acantosis nigricans, por supuesto, va a haber alimentos que tengo, pues, que evitar. Estos azúcares simples, ¿sí? Y poner especial o de cuidado. Pero aquí, esta parte de sobrepeso y obesidad, la verdad es que hoy lo tenemos que hacer de una forma como respetuosa y basándonos siempre en la logística de cada familia. ¿Qué alimentos hay en casa? ¿Quién prepara los alimentos? ¿Con quién come este chiquito? ¿Está el cuidado de quién? ¿Sí? ¿Cuáles alimentos son favoritos? ¿Cuáles preferidos? ¿No? Dentro de esta logística, otra vez, de la familia, ¿cómo está la parte de hacer ejercicio? ¿Lo tenemos que invitar a hacer un ejercicio correcto? Siempre acompañado. Y aquí es modificar la parte del ambiente y sobre todo involucrar a la familia, porque si no, nuestro tratamiento, por supuesto que no va a ser exitoso, ¿no? Y la verdad es que se ha invertido mucho dinero, pero algo todavía no seguimos haciendo bien, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Es por eso que nos tenemos que ir recorriendo hacia atrás para prevenir este tipo de problemas. Pero si ya lo tenemos, sí, yo te sugiero siempre ir con una nutrióloga pediátrica porque las calorías o las kilocalorías, el aporte energético no se restringe. Y esto lo estamos escuchando con una voz autorizada. Es una maestra en ciencias que está certificada, que está entrenada y por supuesto que tiene todas las habilidades y todas las herramientas de conocimiento, de experiencia y sobre todo de interacción con estos chiquitos. Así que es muy importante, los invito a que sigan escribiéndonos y haciéndonos llegar todas sus preguntas, todos sus comentarios. Por aquí el doctor Alejandro Rosano, hice excelente entrevista y charla. Felicidades a los dos. Muchas gracias, mi querido doctor Rosano. Y justo creo que parte de esto que tenemos que platicar, mi estimada Vane, es este tema del riesgo que genera estas repercusiones que condiciona esta alimentación, ¿no? Que le generamos a un niño un hábito de las papitas después de la comida o que le generamos a un niño un premio con un chocolate para la escuela si saca buenas calificaciones y estamos ahí parados afuera de la escuela con la golosina para el bebé, para el niño después de la escuela en la primaria. Entonces todos estos hábitos que se convierten en una condición ya rutinaria y que todo el ciclo escolar es un helado después de la escuela porque el niño le echó ganas a la tarea y sacó una estrellita. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué impacto tiene la alimentación en nuestros niños? Ya nos platicaste un poco este tema de la obesidad infantil, ya nos platicaste este tema pues de estas condiciones que les están impactando hoy a los niños. ¿Pero qué pasa con esos hábitos? ¿Hasta dónde puede llegar un niño con sobrepeso, con obesidad o con enfermedades crónicas que antes veíamos en los adultos y ahora lo estamos viendo en los chiquitos? Mira y esto que tocas es un punto súper importante y que otra vez remonto a la parte de alimentación complementaria porque un punto importante es tú inicias con papillas pero obviamente esta textura se tiene que progresar. Entonces está bien descrito en la literatura que aquellos bebés en los cuales no progresamos la textura, sí, es decir papilla, machacado, grumo, picados finos, trozo, etc. Más allá de los nueve, diez meses y el bebé sigue con papilla, esto es un incremento en el riesgo, sí, para que este chiquito tenga conductas selectivas. Y entonces estas conductas selectivas que, a ver, no me gusta para nada etiquetar y por eso digo conductas selectivas, pero que a veces de forma común ponemos esta etiqueta a los niños como, es que mi hijo es súper piqui. Es piquirer y las mamás ya lo tienen como identificado, melindroso, quisquilloso, piqui, no quiere comer. Y entonces, ¿qué pasa? La mamá entra, sí, en un estado, pues estrés, porque lo primero que piensas cuando tu hijo no come es, se va a morir de hambre, se va a quedar chaparrito. No es que no quiere comer y empezamos a utilizar estrategias que no son las correctas, como prender la tele, como justo esto, la recompensa. Es que si te comes las verduras, sí te voy a dar, tal. Y entonces, ok, come tantito y entonces sí, vamos a prender la tele. Y entonces empezamos a condicionar toda la parte de alimentación. Cuando la alimentación no funciona, por favor, nunca con premios o castigos. Y no es que yo diga, no le puedes dar un postre, a ver, después de los dos años de edad, porque puede estar presente, porque los chiquitos conocen el azúcar, pero nunca lo voy a hacer en este sentido. ¿Comiste bien? Te voy a dar un postre. Mamá, quiero un chocolate. Perfecto, primero comemos y hacemos esto. O es más, lo puedes algunas veces hasta presentar, pero si tú sabes que tu chiquito va directamente a ese alimento, entonces lo puedo dejar al final, pero nunca bajo este contexto. ¿Comiste muy bien? Entonces sí hay postre. Y a la gran mayoría de las personas les gusta como esta parte de alimentación condicionada. Y no tiene que ser así, porque los niños van aprendiendo por recompensa. Y entonces, aquí, ojo, es súper importante cuando las mamás me dicen, es que ¿qué hago para que coma? ¿Qué es lo que hago? Y el tratamiento va hacia donde creen, hacia los cuidadores. Súper importante. Súper, súper importante. A los cuidadores. Esto es fundamental, esto es importantísimo, porque vean justo el impacto que puede llegar a tener. Y fíjense que justo cuando estábamos coordinándonos, Vane y yo, para poder presentar este tema aquí con ustedes, ella me hacía la sugerencia de hablar de las bases de la alimentación perceptiva, que es algo con un enfoque o un método, nos hablas un poquito de este concepto. Cuéntanos, ¿qué es esto de la alimentación perceptiva? La parte de alimentación perceptiva es una alimentación respetuosa, que también tiene como base una crianza respetuosa. En donde aquí nos tenemos que evaluar otra vez, nosotros como cuidadores, porque decimos, es que no come, es que ¿por qué solo esto? Ok, tú como papá, mamá, cuidador, ¿cómo estás haciendo? Tienes una personalidad, a ver, completamente autoritaria, es decir, te comes lo que yo digo, porque así lo digo y no te levantes de la mesa hasta que te termines todo, por poner un ejemplo, ¿no? Está aquella personalidad, por ejemplo, muy permisiva, que a veces me dicen, Vanesa, es que entonces no es una alimentación respetuosa, es alimentación permisiva. No, 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 no nos confundamos. Esta alimentación, por ejemplo, permisiva es que yo como mamá te diga, si no quieres comer no pasa nada, come lo que quieras a la hora que tú quieras, y eso tampoco es lo correcto. Y por otro lado tenemos estos cuidadores como indulgentes, por llamarlo de alguna manera, en los cuales en realidad ya se tiene, sabes, como alguna patología agregada por parte de los cuidadores, alguna depresión importante, donde no ponen la atención suficiente al niño, ¿sí? Entonces, estos tres, por llamarlo de alguna manera personalidades o estilos parentales de alimentación, no nos funcionan. ¿Hacia dónde tenemos que llevar el estilo parental de alimentación de los padres? Es decir, yo como papá, mamá, pongo un límite, ¿sí? Te doy opciones, pero también respeto lo que tú quieras hacer y pongo un límite. A ver, les pongo un ejemplo. Imagínense que yo a mi hijo de tres años le digo, ya vamos a comer. Si se fijan, le voy a decir, ya vamos a comer, es la hora de comer. No le pregunto, hey, ¿quieres comer? ¿Sí? Vamos a comer y a lo mejor me dice, no quiero. Ok, mi respuesta es, está bien. Está bien si no quieres comer porque se vale que un día esté inapetente, ¿sí? Hablando de un chiquito que tiene un estado nutricional óptimo y demás. Está bien si no quieres comer, pero acuérdate que es la hora de comer y nos sentamos a la mesa. Es decir, respeto tu inapetencia para no comer, pero mi límite como mamá es, nos tenemos que sentar a la mesa. ¿Sí me explico? Que es totalmente diferente hacer una mamá permisiva de, no te preocupes, no pasa nada, y ese apetito lo resuelvo con leche. Sí, come lo que quieras o come a la hora que quieras o haz lo que quieras en tus alimentos. Ivane, yo creo que vale la pena, digo, este es un tema que estamos con esta parte de alimentación complementaria que se da en las primeras etapas de la vida. Pero, ¿qué pasa? Fíjate, aquí tengo una pregunta, un comentario que nos están haciendo, y justo dice una persona que también tiene aquí como un acrónimo en su nombre, se llama Reina 18 Star. Sí, Reina 18 Star. Ella dice que cuando estaba chiquita su mamá le decía gorda todo el tiempo. Ella dice que su mamá cuando estaba chiquita le decía que no comiera nada que tuviera, o sea, que ella se alimentó de ensaladas los primeros años de su vida, y que ahora tiene una condición en donde ella no se identifica mucho con su cuerpo, y también a grandes rasgos de lo que me está escribiendo aquí, porque me escribió varios renglones, me lo mandó por un mensaje privado, nos dice que ella hoy no se acepta tal como es, que trabaja día a día en no sentirse fea, en no sentirse gorda, porque su mamá toda la vida le dijo que estaba gorda, y que pues sus brazos eran feos, y que su pancita estaba como abombada. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? Es súper complicado, porque justo tenemos que cuidar mucho las palabras con nuestros hijos, y por ejemplo, este tipo de frases de no te levantas de la mesa hasta que te lo comas todo, tú puedes ver adultos que dicen, es que ya no quiero, pero no puedo dejar comida en el plato, me lo tengo que comer. ¿Por qué? Porque mi mamá no me dejaba levantarme hasta que no me lo comiera todo. O esta típica frase de, tú desperdiciando comida y tantos niños muriéndose de hambre. Y entonces, las palabras, otra vez regresando a esta chica, vamos estigmatizando. Es decir, si yo le digo a mi hijo, eres un piqui, eres un mal comedor, eres melindroso, 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 mi hijo se lo va creyendo. Entonces, quitar esto nos cuesta trabajo. Ahora, está otro punto, que efectivamente tenemos que ser muy cuidadosos con las palabras del aspecto físico, porque podemos llevar a los niños a generar conductas de riesgo y esto a generar un trastorno de conducta alimentaria. Entonces, aquí el mensaje para papás es, a ver, no es que tú no le puedas decir a tu hija, qué bonita estás, qué guapa, qué bien te ves, por supuesto. Pero si yo baso el valor de mi hija en la parte física, y yo nada más reconozco por la parte física, entonces, de cierta manera nulifico que es súper buena hija, súper buena hermana, muy buena estudiante, sí me explico. Entonces, la parte física no es un valor como tal. Y entonces, tenemos que tomar cursos, sí, de crianza respetuosa para saber dirigirnos, porque muchas veces, pues esto no nos enseñaron y no pensamos que de repente una palabra puede herir tanto. Cuando tú a veces damos un, o se da un comentario muy mal atinado a una persona adulta sobre su físico, y entonces puede estar tan vulnerable que de verdad se lo cree, llega llorando y en ese momento puede ir de verdad y tener una conducta purgativa. Entonces, imagínense con los niños, tenemos que ser sumamente cuidadosos con nuestras palabras. Sí, así que de verdad, papás, mamás, mucho cuidado con los comentarios que hacen hacia sus hijos y sobre todo con estos estigmas que ponemos, porque pueden generar conductas que realmente pueden impactar importantemente su autoestima y sobre todo, pues su seguridad, ¿no? Así que, pues tengan mucho cuidado con esto. Y bueno, pues vamos a llegar ya casi a la parte final del programa, se pasó rapidísimo esta hora. Y hay un comentario que nos dice aquí, lo voy a leer, ¿es correcto y mejor permitir que el niño coma cuando tiene hambre en lugar de horarios fijos, aun cuando no tenga hambre? Aquí que es lo importante, miren, yo sí les sugiero poner una rutina, porque lo hacemos de forma organizada. Les pongo un ejemplo, es como si me dices, bueno, igual hoy no se quiso dormir hasta la una de la mañana, sí, pero tiene que ir a la escuela a las ocho, hoy se quiso dormir a las seis, tenemos que empezar a poner horarios. Aquí los horarios, a ver, tienen que ser horarios que sean también correctos, que funcionen dentro de la logística de la familia. Claro, si tú me dices, nosotros en mi casa comemos una vez al día, bueno, yo te voy a decir, definitivamente esto no es compatible con la alimentación del chiquito, pero aquí los horarios que podemos ir marcando es irnos anticipando. A lo mejor mi chiquito desayuno a las nueve, dependiendo de, también vamos, de la edad que tiene, ¿no? Pero si son pequeños, puedo darle un desayuno a lo mejor a las nueve, una comida a la una, una cena a seis, siete para hacer el ritual, de baño, etcétera, sueño y que vayan a dormir temprano y a lo mejor poner alguna colación. Se vale y el apetito de los niños es muy variable, no esperemos que todos los días coman lo mismo. Por ejemplo, pueden tener un desayuno muy malo, pueden tener una comida muy buena y una cena regular, pero si en mi visita con el pediatra, con la nutrióloga, peso, talla, va bien, va comiendo de todos los grupos, bueno, ese es el patrón. Pero yo sí te sugeriría que sí sería importante poner una rutina, sí, pero también irnos anticipando un poquito como a estos horarios de apetito de los niños y que lo vamos conociendo como papás totalmente. Y si tienen dudas, por favor, no duden en acercarse a Vane. Si tienen dudas, por favor, siempre contacten a un profesional de la salud, no se dejen guiar por los comentarios de la abuelita, por los mitos que existen y sobre todo por charlatanes que están allá afuera dando tratamientos, pastillas, suplementos alimenticios, vitaminas o quién sabe qué alimentos, quién sabe qué suplementos alimenticios que lejos de ayudarnos solo ponen en riesgo a nuestros chiquitos y sobre todo pues a nuestros seres queridos. Así que Vane, por favor, ayúdanos nuevamente en dónde te pueden encontrar, en dónde pueden sacar una cita contigo. Me pueden escribir a mi Instagram, lo encuentran como arroba Nutripedia by Vane, ahí me pueden escribir, yo siempre por ahí los estoy leyendo, yo siempre contesto todos sus mensajes, entonces, y ahí platicamos de todas las inquietudes y vamos, si quieren alguna consulta, sesión, por ahí lo podemos hacer. Perfecto, recuerden que Vane, la licenciada Vanessa Hernández Rosiles, yo le digo Vane como palabra de afecto, es maestra en ciencias, es especialista en nutrición clínica pediátrica y es parte del equipo de profesionales de la salud del Hospital Infantil de México Federico Gómez, así que pues evidentemente tiene todas las herramientas, todos los conocimientos y toda la experiencia para poder dar una propuesta, no sé si lo estoy diciendo Vane, una propuesta de nutrición especializada y completamente personalizada para sus bebés. Sí, así está perfecto. ¿Ya estoy? ¿Sí lo dije bien? Sí, está perfecto. Perfecto, muy bien, pues hay muchas preguntas Vane, ya por el tiempo vamos a dejarlas para que las podamos responder, yo se las voy a hacer llegar a Vane, pero antes de despedir el programa, si Cha nos permite, mi querido Juan Carlos Escalante, alias Cha en la producción y Yasmín, vamos a llegar ya a la parte de la cápsula para poder cerrar este programa, así que como es costumbre vamos a dejarles una frase para despedirnos, para que ustedes la analicen y ahorita que Vane nos ayude también pues a darle un poco el impacto que esto que les voy a comentar a continuación puede generar. Adelante Cha, por favor. Mejora tu vida con los consejos del Dr. Manuel Lavariega Y bueno, para cerrar les quiero dejar esta frase, ahorita Vane me va a ayudar con sus comentarios finales, pero dice así, invierte en nutrición y ahorrarás en medicinas. ¿Qué opinas Vane? No, totalmente de acuerdo, totalmente, pero invierte, sabes que antes decíamos en los niños y ahora sabemos, no, ya íbamos como muy atrasados, tenemos que ir retrocediendo, retrocediendo, en el momento en el que se decide concebir desde antes, entonces, sí, mujer, hombre, mujer, hombre, tienen que llegar en condiciones óptimas, con una alimentación correcta, ambos con un peso adecuado, para eso también están las nutrólogas perinatales, que es el expertise, y suplementarse ambos, mujer y hombre, sí, y pues seguir toda esta parte, porque ya dijimos que estos mil, mil quinientos días de tu bebé son prácticamente una ventana de oportunidad única, nutricionalmente hablando, para hacer lo mejor posible y que esto tenga impactos positivos en la salud y calidad de tu hijo. Magnífico. Muy bien, Vane, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, quiero permitirte, en nombre del equipo de la producción de la radiografía, entregarte esta constancia de participación, esta constancia se la damos a nuestros invitados, que finalmente son los mejores de los mejores en su área de expertise, de su área de experiencia, en su área clínica, entonces, es un honor para nosotros poder entregarte esa constancia de participación, se otorga a la licenciada Vanessa Hernández Rosiles, por su destacada participación en el programa La Radiografía, y te agradecemos por ser parte de este proyecto, y sobre todo, por ser una gran influencia para el cuidado de la salud de todos nosotros. Y recuerda que la mejor medicina de todas es enseñarle a alguien cómo no necesitarla. Entonces, Vane, con mucho honor te entregamos esto para que lo pongas en tu consultorio, gracias de verdad por estar aquí. Recuerden que soy el doctor Manuel Avariega Zaráchaga, gracias a Juan Carlos Escalante Cha, gracias a Jazz en la producción, y sobre todo, gracias a todos ustedes por estar pendientes cada semana de este programa, de los temas que tenemos, gracias de verdad por todos sus comentarios, y sobre todo, por toda la confianza que nos dan. La próxima semana, los espero en punto de las 5 de la tarde, va a estar aquí el doctor Monterrosas, vamos a hablar de osteoartritis, él es un experto en ortopedia, en traumatología y ortopedia, y vamos a platicar justo de este punto, que nos está impactando considerablemente, en muchas edades, en muchos pacientes, y sobre todo, que lo vemos como una enfermedad, que no está siendo diagnosticada a tiempo, y esto genera complicaciones ortopédicas, y sobre todo, complicaciones, en la calidad de vida de las personas. También les pido una disculpa por mi voz, tengo un poco de problemas ahora en la garganta, y por eso, pues de repente, espero que no se haya escuchado mucho, pero estaba tosiendo, así que bueno, yo espero ya estar mejor la próxima semana, no es COVID, no se asusten, es simplemente una infección de garganta, producto de la convivencia, con mis hijos los más chiquitos, y bueno, pues yo espero ya estar completamente recuperado, para la próxima semana. Los invito Bane a que nos sigan en tus redes sociales, es Nutripedia by Bane, ahí pueden mandarle sus comentarios, y los invito a que me sigan en mis redes sociales, me pueden encontrar como DR, la variega, zarachaga, prácticamente en todas las redes sociales, recuerden escucharme en el Heraldo Radio, todos los sábados y los domingos, en punto de las 3.30 de la tarde, con el Botiquín Heraldo, y mi programa también, de la sección de salud de los domingos, y sobre todo, estar pendiente de mis redes sociales, mi página web, donde podrán encontrar información, de mucho interés, y de mucha importancia para todos ustedes, para que juntos podamos prevenir en salud. Así que, siendo las 5.54 de la tarde, de este miércoles 3 de agosto, les agradezco su atención, y nos escuchamos en la próxima. Que tengan excelente miércoles. Por hoy termina la radiografía. El Dr. La Variega te espera el próximo miércoles, en punto de las 5 de la tarde, por Caldero Radio. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Suscríbete al canal!